...los coros que habéis hecho al final porque algo se me metió en la garganta durante la última estrofa y hostia, creo que esta se ha alojado en un bronquio o algo así vamos a quitar esta copia por favor, mira a ver si lo cambiamos a un sobre Hago mucho ruido, porque odio despecido Hago mucho ruido, porque soy argentino Hago mucho ruido, porque soy divertido Me cago en la leche, en el mar, los cantores que me denunciaron Están todos amargados, porque yo soy su esposo Hago mucho ruido, porque soy argentino Están todos amargados, porque soy argentino No me cago en el mar, los cantores que me denunciaron Están todos amargados, que me denunciaron Yo no vi que puede haber estado ¡Gracias! ¡Gracias!